¿Tienes lo necesario? Todo listo. Regresaremos para cenar. Pórtate bien. Tienen que ir, papá. Es víspera de Navidad. Mayor razón para ir a ver a los Collie, Franklin. Confiamos en ti para cuidar las cosas hasta nuestro regreso. ¿Confían? Así es. Cuida de los abuelos ahora. ¡Claro, mamá! Y cuida a Harriet. No sé. Adiós. ¡Deseen de Feliz Navidad a los Collie! ¡Lo haremos! ¡Adiós! Franklin. Mamá y papá dijeron que estoy a cargo. Así que aléjate de los problemas. ¡No vayas a tocar nada! ¡Din-Din! ¡Harriet! ¡Harriet, no! ¡Bonito! ¡Te dije que no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Reno, reno! ¡Harriet! ¡Oh! 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 Pero si estaba... ¡Oh! ¡Le diremos a la abuela! ¡Oh! ¡Hola, Franklin! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Podría estar torcida o quizá rota. Pues duele. Eso es seguro. Está bien, Harry. Calma, pequeña. ¡Ay, cielos! Se siente un golpe aquí. ¿Estás mareado? No, solo atontado. Lo lamento, abuelo. Mamá me pidió que cuidara de ti y de la abuela. No, Franklin. Fue un accidente tan simple como eso. ¿Qué tal si dejamos que el abuelo descanse un poco? Vayan a jugar a su cuarto en silencio. ¿A ver la alivia a Abelo? Claro, haré lo que pueda. El teléfono aún no funciona. Ya debían haber regresado. ¿Qué tal si decidieron quedarse con los coli esta noche? ¿Cómo vamos a conseguir ayuda? Necesitas ver a un doctor lo más pronto posible. Si la doctora Oso estuviera aquí, ella sabría qué hacer. ¿Qué haces? Iré a revisar el trineo del abuelo. Regreso enseguida. Quédate aquí. Y es en serio. ¿Entendiste, Harriet? ¡Cálmate! Eso es, Rosie. Necesito que me lleves a un lugar. Bien, eso bastará. Espero. ¡A casa! ¡Tan rápido como puedas! Esto no me es familiar. ¿Vamos por el camino correcto? Si solo pudiera ver a Sirius, sabría qué camino tomar. ¿Cuánto falta? ¿Harriet? ¡Sorpresa! ¡Rosy, espera! ¡Rosy! ¡Regresa! ¿Qué sucede? ¿De qué? Los niños se fueron. ¿Irse? ¿A dónde irían? Queridos abuela y abuelo, vamos a casa por la doctora Oso. ¿Niños? Ya regresamos. Todo está bien en casa de los Collie. ¿Qué pasó? Harriet, no llores. Harriet, no llores. Lamento haberte gritado. Es que por mi culpa, abuelo se lastimó y ahora estamos aquí, en medio de la nada. Vaya Navidad. ¡Panklin! ¡Panklin! ¿La campana? ¿Qué puedo hacer con eso? Ese reno apareció después de que tocaste esta campana, ¿verdad, Harriet? ¿Dindón? ¿Recuerdas la historia de la abuela? Le pasó lo mismo cuando era pequeña. ¡La abuela! ¡Así es! Y tal vez si la tocamos ahora... ¡Él viene! ¡Y nos llevará a casa! ¿Dindón? ¡Dindón! ¡No hay reno! ¡No hay! ¡Mira! ¡Reno, vuela! Creo que esta campana es tuya. Por eso vienes cuando alguien la toca. ¿Pueden ayudarnos, por favor? Mi abuelo necesita un doctor. Debemos ir a casa rápido. ¡Genial! Pero, ¿cómo vamos a sujetar a los renos con el trineo? ¡Vaya! ¡Magia! ¡Sí, magia! ¿Estás lista? Aliva, ¡sí! ¡Sos tan fuerte! ¡Volando! ¡Mira! ¡Ese es Sirius! ¡Es el camino a casa! ¡Sos tan fuerte! ¡DSos tan fuerte! ¡Combra! ¡Sos tan fuerte! ¡Papá! ¡Volando!